Ante la situación actual debemos evitar coger el coche para realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, pero si lo tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener en cuenta es llevar neumáticos de invierno o cadenas. Y en caso de poner esas cadenas, colocarlas en las ruedas motrices y quitar primero la nieve del guardabarros, de los faros y en parabrisas. Importante no echar agua caliente en la luna del coche, puesto que el contraste de temperatura podría fracturarla. Lo conveniente será, si la capa de hielo no es muy gruesa, echar alcohol y si no, con una rasqueta. Antes de ponernos en camino, debemos tener el depósito de combustible completamente lleno, aconsejable llevar la batería del móvil completamente cargada, algo de alimento y ropa de abrigo. Y si tenemos la mala fortuna de quedarnos atrapados durante el trayecto, debemos permanecer en nuestro vehículo, poner la calefacción, dejar una de las ventanillas un poquito abierta para favorecer la corriente de aire y también avisar a los servicios de emergencia, o el 112 o en nuestro caso el 062. Pero lo más importante estos días es evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario. Y si lo hacemos, nos abrigaremos bien y llevaremos calzado adecuado a la situación. Además, cuando vayamos caminando por la calle, evitaremos las zonas donde pueda haber posibles desprendimientos de nieve, como son los lados de los edificios en los que haya cornisas o también debajo de los arrueles en los que la nieve acumulada puede llegar a fracturar las ramas. En caso de tener nuestro vehículo aparcado en la calle, lo conveniente es quitar la nieve cuanto antes, puesto que con la bajada de temperaturas esa nieve se convertirá en hielo y será más difícil retirarla. Al mismo tiempo, los accesos a nuestros garajes también deberíamos retirar esa nieve, retirarla con una pala y echar sal. Y debido precisamente a esa bajada de temperaturas en las que las tuberías de nuestra vivienda pueden congelarse, sería conveniente llenar la bañera de agua para que en caso necesario tengamos agua disponible durante el día.